Desde hace más de dos años, la presente administración municipal dirigida por el alcalde Jose Cueva González, presentó al MIDUBI los estudios actualizados para el financiamiento de la construcción del nuevo sistema de alcantarillado y agua potable de Piñas, obra que se estima tendría un costo que sobrepasa los 20 millones de dólares. Los estudios incluyen la descontaminación del río Piñas y la gestión la viene realizando el alcalde con el apoyo del consejo desde que fue ministro el ingeniero Walter Solís Balareso e incluso con el actual secretario de Estado, arquitecto Pedro Jaramillo Castillo, por lo que se aspira a conseguir que el gobierno nacional haga la inversión para reemplazar la tubería de ambos sistemas, la misma que tiene más de 30 años y según los técnicos ya terminó su vida útil y la vetustés origina serios problemas. Como conoce la población de Piñas, la tubería vieja frecuentemente se rompe como consecuencia de los aguaceros, situación que ha preocupado y preocupa seriamente a todos. El director de obras públicas municipales, ingeniero Edinson Naranjo, que estuvo a cargo de la dirección de servicios públicos cuando se actualizaron dichos estudios para ambos sistemas, dijo que la administración municipal siempre está gestionando esta gran obra. Se recordó que en el último listado de obras fundamentales para Piñas presentadas por el alcalde ante el señor presidente de la república, esta consta entre las primeras y el mandatario tiene todo el interés de apoyar este requerimiento porque es coincidente con lo señalado en la normativa constitucional sobre el derecho que tienen los pueblos a un buen servicio de agua potable y a vivir en un ambiente sano. Por lo mismo, los estudios están listos para la viabilidad técnica y el respectivo financiamiento de la obra. El alcalde de Piñas siempre ha confiado en las ejecutorias tanto del presidente de la república como de los ministros de estado porque mantienen los mismos principios ideológicos y programáticos identificados con los cambios y las transformaciones del proyecto central de la revolución ciudadana.